Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugar A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar En una tibia mañana y solas como allá no llega a calentar Cuando dices el monte de las animas No lo pides sobre el ponte y sigue a caminar Ven que no era idiota ni machado un ganapán y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor te espero Voy camino, gloria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, gloria, quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Caminos odiar A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor te espero Voy camino, gloria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Hoy camino, gloria, hacia donde vas Quiero descansar Borrando de mi memoria Traiciones y demás Borrando de mi memoria Pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque, no era idiota ni machado un tatapán El olvido del amor se cura en su debad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca me voy a olvidar Solo te, solo te Solo te, solo te Solo te, solo te Solo te, solo te Solo te, solo te